Se presentó el presupuesto 2011, el presupuesto es considerado la ley de leyes, o sea, una ley clave para la administración de los gobiernos. ¿Por qué? Porque se definen los niveles de gastos y los niveles de recursos, o sea, por dónde se va a recaudar el dinero, o sea, la estructura tributaria y a dónde se van a asignar esos recursos. Y a la vez, cuando se asignan los recursos, es para infraestructura o para el pago de la deuda, para el pago de jubilaciones, o sea, tanto por recursos como por gastos, se define si una estructura estatal, por el lado del presupuesto, es más o menos progresivo. Bueno, por primera vez, por primera vez, de acuerdo a lo que han manifestado la mayoría de los referentes de la oposición, pese a que todavía no lo empezaron a estudiar, es que se van a oponer y que el 2011 no va a haber un presupuesto aprobado. Esto, en la democracia solamente hay antecedentes en el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando, hay que recordarlo, la situación económica era de muchísima inestabilidad, aspecto que hoy no se cumple. Por otro lado, uno lo que encuentra es que, está bien, no va a ser aprobado, si no es aprobado el presupuesto 2011, hay un mecanismo que es prorrogar el presupuesto 2010 de acuerdo a la estructura tanto de ingresos como de recursos. De acuerdo a la presentación que realizó ayer, se presentó a última hora el gobierno del presupuesto 2011, estiman un crecimiento económico entre el 5 al 6%, una inflación prevista del 9% y este es uno de los puntos centrales donde la oposición manifiesta más resistencia, diciendo, la inflación prevista para el 2011 es mayor y si es mayor, hay mayor nivel de ingresos y por consiguiente no se discute en profundidad, en realidad, cómo se van a asignar esos recursos. El dólar se mantiene estable, esta es la previsión oficial, entre 4,05 y 4,15 pesos cada unidad y un superávit de las cuentas públicas entre el 1,5 y el 3%, o sea, el mismo sendero económico de los últimos años previsto para el 2011, que hay que recordar, es el último año de Cristina Fernández de Kirchner en este periodo de 4 años.